De cierta forma nos enseña el origen de los habitantes de América, pero el libro de Formón no es ese de su propósito, sino que todas las personas puedan conocer el Evangelio de Jesucristo, tal como Él lo enseñó. Porque la Biblia, nosotros creemos que la Biblia es un libro sagrado, ¿sí? Hasta donde está traducido correctamente, porque la Biblia es un libro que ha sufrido modificaciones, ¿sí? La Biblia es un libro sagrado, pero no está completo. Le faltan algunos libros. Es un libro que fue alterado por las manos de los hombres. Pero el libro de Formón... Es directamente... Exactamente, porque tal como los profetas lo escribieron, así se mantuvo. Por eso Jesucristo mandó a este profeta Moroni que escondiera estas planchas. Y por eso José Smith protegía... En el monte de Cúmura. Exactamente. Por eso José Smith protegía tanto estas planchas. Por eso las demás personas no podían ver estas planchas o no podían hasta que seleccionaron algunos testigos que pudiesen ver las planchas. Porque Jesucristo no quería que sucediera lo mismo que sucedió con la Biblia, ¿sí? Que los enemigos de Dios las tomaran para que las modificaran y contradecir lo que decía José Smith. Y al mantenerse puro e intacto el libro de Formón, como podemos tener el Evangelio de Jesucristo en su totalidad. Entonces, realmente ese es el propósito del libro de Formón, que las personas puedan conocer la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Cuáles son todas las cosas que Él nos pide que hagamos para que podamos regresar a vivir con Él en su presencia nuevamente. Perfecto. Entonces, ¿crees que José Smith no se equivoca? Sí, él se equivoca. Porque él es un hombre tal como nosotros. Sí, sí. Incluso, en una ocasión, José Smith, él se encontraba en una conferencia y la gente estaba un poco en desacuerdo en algunas decisiones que José Smith había tomado, ¿sí? Y José Smith les dijo, bueno, si ustedes esperan la perfección de mí, yo también esperaré la perfección de ustedes. Claro. Sí. Directamente. Porque yo soy un hombre y me equivoco, cometo errores, tengo debilidades, pero yo me esfuerzo por seguir la guía que el Señor me da. Así que si ustedes esperan que yo sea perfecto, yo voy a esperar que ustedes también sean perfectos. Pero José Smith, él reconocía que él tenía errores. Ah, claro. Él se equivocó. Lo reconocía. Exactamente. Él se equivocó muchas veces y él se arrepintió ante el Señor por muchas veces que él se equivocó. ¿Él se equivocaba solo con su guía o con el libro de lo que escribió también? No, él se equivocaba con las decisiones que él tomaba. Ah, ¿esto no? Eso no. Eso no. Es perfecto. Exactamente. Sí. Entonces, la otra. ¿Crees que el libro del mormón dice solo la verdad y nada más que la verdad? Sí. Existe. Yo creo que sí. Yo creo que el libro del mormón... Después la otra dice. ¿Crees que el libro del mormón se puede modificar? No. No se puede modificar. Dice. ¿Alguna vez ha sido modificado? El libro del mormón. No. ¿Modificado en qué aspecto? Cualquier aspecto. O ponele... Yo digo... Te tiro un ejemplo, ¿no? Yo digo que acá no dejan entrar personas que tienen, digamos, gustos sexuales igual. Le gustan el mismo sexo. Entonces yo digo, ah, no me gusta esta parte. La cama. Porque ahora las personas... Estamos viendo que muchas personas están haciendo gay o están eligiendo ese camino. Y parece ser un camino que ellos realmente eligen, de verdad. No es porque tenga una enfermedad ni nada, sino porque realmente sienten que les gustan los hombres o en el caso de las mujeres les gustan otras mujeres. Por ejemplo, por ti hago un ejemplo. Entonces yo digo, esa parte no me gusta. No nos conviene a nosotros porque no va a entrar cierta clase de gente. Nosotros queremos recibir a toda clase de gente. Creemos que todas las personas pertenecen a esta iglesia. Entonces abrimos esa parte libre y la cambiamos. Eso no se ha hecho en ningún momento de la historia. No. Eso nunca se ha cambiado. No. Incluso hay una escritura... No. Nunca se ha modificado. Que a mí me gusta mucho. Sí. Porque, bueno, había un profeta llamado Moroni. Sí. Y su padre, Mormón, le dejó una carta antes de que él muriera, donde le explicaba la doctrina en cuanto al bautismo de los niños pequeños. Sí. Y en este capítulo del libro de Mormón, este profeta Mormón dice cosas muy, muy, muy puntuales en cuanto a lo que Jesucristo piensa de que un niño se bautice. Sí. Porque eso no es bien visto ante los ojos de Dios. Y él dice después, en el capítulo 9 de Moroni, dice, y ahora bien, mi querido hijo, mi querido... No, perdón, en el 4 dice, he aquí continuamente estoy afandándome con ellos. Y cuando les hablo las palabras de Dios con severidad tiemblan y se enojan conmigo. Y cuando no empleo la severidad, endurecen su corazón contra la palabra. Por tanto, temo que el Espíritu del Señor ha cesado de luchar con ellos. Entonces, él está diciendo que él habla palabras severas a las personas. Y eso hace que las personas se enojen con él. Pero realmente, como él dice en el capítulo 8, dice, he aquí, hablo con valentía porque tengo autoridad de Dios. Y no tengo lo que el hombre haga, porque el amor perfecto desecha todo temor. Entonces, el libro de Mormón ha sido un libro inspirado por el Señor. Y Dios no va a cambiar sus justos designios, solo porque a cierto grupo de personas no le agrada lo que Jesucristo dijo. Entonces, él ha marcado cuál es el camino que nosotros debemos seguir. Y Dios no varía en las cosas que él ha dicho. Entonces, por eso el libro de Mormón nunca se ha modificado y nunca se va a modificar solo por conveniencia para otras personas. Eso está bueno. Nunca se ha modificado por conveniencia, podríamos poner por conveniencia histórica. Porque viste que los tiempos cambian. En el mundo terrestre los tiempos están completamente cambiando. Eso está mal acuerdo. Entonces, bueno, vamos a ir con la otra. Bueno, este libro narra la historia de los primeros habitantes de este país. ¿Cómo? Este libro narra la historia de los primeros habitantes de este país o de toda América. O de, por ejemplo, el caso de Missouri, que fue donde se creó el libro. Narra la historia de los principales habitantes. ¿El libro de Mormón? Sí. Bueno, el libro de Mormón cuenta la historia de esta familia que salió de Jerusalén 600 años antes de la venida de Cristo. Sí. Pero antes de que ellos llegaran a América, había registros de que habían existido otros pueblos ahí. Pero estos pueblos habían sido destruidos porque habían degenerado en la incredulidad. El primer registro que se tiene de personas que habitaron en las Américas era una familia que se llamaba, bueno, era un hombre llamado Jared y su familia. Y ellos habitaron esta tierra de las Américas, pero Dios les dijo que toda aquella persona que habitara en esta tierra debía, debía, prácticamente estaba obligada a cumplir con los mandamientos del Señor. Porque si no, el Señor no los iba a hacer prosperar. Entonces, estos habitantes endurecieron sus corazones y por lo tanto esta nación se perdió, ¿sí? Hasta que no, solo quedaron registros, quedaron unas planchas que posteriormente Mormón encontró y su hijo Morón y las tradujo. Ahí está. Ahora, entonces, podríamos responderle la pregunta como que sí, porque si vos me estás diciendo que vino la familia de Jared con su hijo que era Nefi, con el otro que era Lamán, ¿no es cierto? Que después de que pasó eso se reveló Lamán y empezaron a tener hijos, uno por su lado, otro por el otro y quedaron dos hermanos que también tuvieron hijos, ¿no? Entonces, se fueron reproduciendo esas cuatro familias y se hicieron un imperio, ¿no? Por un lado los nefitos y por el otro lado los nemanitas. Ahí está muy bien. Entonces, si vos me decís eso, quiere decir que eran los principales habitantes de este continente. Continente norteamericano, de Centroamérica y de Sudamérica. Entonces, podríamos decir que ellos eran los primeros habitantes de este... O que ellos explican el origen, porque por ahí yo me pongo a pensar y digo, No habrá sido que José Smith quería explicar la historia de dónde venían, porque imagina en esos tiempos, en 1820, había indígenas, que Colón ya lo había descubierto. Entonces, estos indígenas que estaban ahí, nadie podía explicar su procedencia. No entendían de dónde venían porque tenían la piel oscura. Entonces, yo digo, quizás José Smith quiso explicar esa historia. Y esa historia la explicó a medida que fue recibiendo información de Dios. Entonces, dijo, bueno, esta familia de Jared, que el padre de la familia era Ley, y estos hijos que tenían, estos cuatro hijos que venían en barco de Israel, ¿no es cierto? Hasta acá, a Centroamérica. Hasta ahí vamos a ver. Entonces, si vos me decís eso, ¿podría explicarle la historia de los primeros habitantes de este país? Como... sí, puede ser. Como realmente no hay un dato cierto de que si ellos fueron los primeros habitantes de América. Claro, sí, pero sí explica la genealogía de los descendientes de los... No hay datos precisos. Sí, no hay datos precisos. O tal vez los hay, pero yo no los conozco, porque bueno, si bien somos misioneros y aprendemos muchas cosas, hay muchas cosas que tampoco no sabemos. No, es cierto, por eso yo le hago esto, mira, toda esta pregunta la escribí yo, porque me pongo interés porque me gusta, me encanta. Muy bien.